Seguimos, seguimos aquí en la ciudad y nos gusta ir mostrando, ir charlando y compartiendo cuando diferentes barrios de nuestra ciudad se organizan y pueden sacar cosas realmente muy buenas. Vienen trabajando desde hace un tiempo la gente del barrio graduados. Y ahora con una novedad que ya nos van a contar, Josefina Rillón y José Dupuiz. ¿Cómo les va chicos? Bienvenidos. Bueno, primero para aquellas personas que nos ven o nos escuchan, no saben dónde queda el barrio graduados. Bueno, el barrio lo encuentran en la calle Segundo Sombra, digamos, cruzando la ruta, calle Segundo Sombra, siempre decimos al fondo llegando a Circunvalación. Es una zona que hace un tiempo era bastante desconocida, pero gracias a esta expansión de la ciudad para allá y bueno, este barrio junto con otros barrios también que se han ido formando por la zona. Ha crecido una zona que ha crecido muchísimo. Ha crecido un montón. Y ustedes, concretamente en el barrio, ¿cuántas familias más o menos? Hoy en día viven 100 familias. ¡Ay, muchísimas! Sí. Son 5 manzanas y viven 100 familias. Bien. Y ya desde un comienzo, por diferentes circunstancias, empezaron a organizar para conseguir cosas, para hacer trabajos. Cuéntenme un poquito de eso. Sí, en realidad es del vamos. La idea surgió, digamos, por un grupo de personas como nosotros que teníamos un poco el objetivo, arrancó un poco en el objetivo del terreno, de la casa propia y desde ese momento siempre entendimos que hacer los esfuerzos colectivos iban a dar mucho más fruto que hacerlos individualmente. Entonces, ese fue nuestro primer, digamos, proyecto que, bueno, por suerte con la ayuda de mucha gente y, bueno, en un proceso largo se concretó y a partir de ahí es como que nos unió un montón y empezamos a pensar también en colaborar en todo lo que podíamos con diferentes proyectos. Contame esto que es cortito, porque allá vamos a la correcaminata. Esto de reciclar, la basura que uno habitualmente saca, contanos cómo van con eso. Sí, la asociación implementó un programa de separación de residuos en origen y cada 15 o cada 2 o 3 semanas va a la municipalidad y retira los bolsones de lo que cada uno de los vecinos fue separando. Claro, separando lo orgánico. Lo orgánico, los plásticos, los cartones, los papeles, separando todo eso. Y todos de acuerdo. Sí, un poco es generar el hábito, tratar entre nosotros, primero porque es un trabajo que hacemos hacia adentro, generando un poco la conciencia. Conseñarles a los chicos, claro. Promocionarlo bastante y después también un poco abrirlo a la comunidad en general como para que tomen el modelo, saber que es muy sencillo, que se puede y que hacemos un beneficio enorme al ambiente también. Sin dudas. Y hablando de buenos hábitos, el caminar, el correr, el hacer actividad física, también es un hábito saludable. ¿Y ustedes lo han plasmado en esta primer correcaminata? A ver. Bueno, sí, puntualmente es primero, antes que nada, invitarlos a todos el próximo sábado, el 15 de diciembre. El 15. A partir de las 17 horas, en la plaza del barrio, porque nuestro barrio se compone de, bueno, cinco manzanas, en donde, en el centro de esas manzanas, hemos formado una plaza que también fue todo un poco a pulmón, con la colaboración siempre de mucha gente que está detrás nuestro, pero siempre con la iniciativa nuestra. Este año la dimos por inaugurada para el 22 de septiembre, se cumplió un aniversario de nuestra creación, digamos, como asociación, entonces ahí inauguramos la plaza del barrio. O sea, que la alargada va a ser desde ahí. En este punto vamos a alargar. Vamos a hacer un recorrido de cinco kilómetros para corredores, perdón, y 2,5 para caminantes. Se pueden inscribir en sus dos, digamos, modalidades. Bien. Y, bueno, ¿qué costo tiene la inscripción? ¿Cómo es? Es a beneficio. O sea, que es sin costo de inscripción, hay que llevar solamente un alimento para ese... A nada, no vale nada. No vale nada, exacto. También, bueno, mencionar que es a beneficio del comedor Los Nietos, que es un comedor que nosotros también hace un tiempo nos pusimos desde el barrio en contacto porque queda muy cerquita de nosotros y la verdad que necesitan también de la colaboración, entonces de todo. Entonces un poco nuestra idea fue contactarlos también para colaborar con ellos desde ese punto. inscripción a un alimento que después será recibido y donado al comedor. Y ya que van a llevar algo, bueno, ¿hay algún pedido especial, algún alimento que necesiten más que otro? Bueno, puntualmente estamos haciendo hincapié en lo que es aceite, azúcar, puré de tomate, que son alimentos pre y no perecederos. Claro. También ropa, se acepta, que por ahí yo les vine muy bien, así que bueno, puntualmente esos... Eso es lo que se está buscando. Hay que inscribirse previamente, ¿cómo es? Hay que inscribirse, sí, en graduadostandil.org.ar. Entran ahí a la página, buscan el link y se inscriben. graduadostandil.org.ar Bien, así que entren para poder participar, colaborar y bueno, una vez que entran ahí al grupo ya no salen. Una cosita también, porque después de la Correcaminata, nos vamos a quedar ahí, la Correcaminata estamos citando a partir de las 5 de la tarde, 18 horas sería la alargada formal, pero después, una vez que termina la Correcaminata, también habrá Food Tracks y Festival de Bandas. Tenemos cuatro bandas invitadas, todas o de vecinos o de gente de Tandil, que también se sumó a esta movida, así que va a estar muy interesante la tarde. Preguntan si la banda generosa va a estar tocando. La escándalosa no va a estar. Algo va a estar. Yo tengo un compañero, tenemos un compañero, Beto Yob, que canta muy bien, así que si quieren se los mandamos como representante de acá del multimedia. Lo aceptamos, porque la verdad que todo suma y nosotros trabajamos así, recibiendo siempre. Qué bueno. Bueno, chicos, felicitarlos por la tarea que hacen, porque además no me queda más tiempo, pero sé que están ayudando a chicos que estudian en la universidad, los están asistiendo económicamente. La verdad, ejemplo de barrio, ejemplo a seguir. Muchas gracias. Quedamos todos invitados para la Corre Caminata este sábado en el barrio Graduados, así que todos a participar y dar una mano con un fin benéfico. Es un alimento no perecedero para el comedor que queda ahí también, muy cerquita del barrio.